Se trata de la primera ley de transición de toda España, que además va a ir acompañada, como les explicaré posteriormente, de una importante actividad parlamentaria. Hoy el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la comunidad autónoma de Extremadura. El proyecto de ley, les informo, cuenta ya con el visto bueno del Consejo Consultivo y será trasladado de forma inmediata al Parlamento de Extremadura para su aprobación antes de la convocatoria de las elecciones autonómicas. Lo anunciamos en esta misma sala de prensa hace ya unos meses y es una realidad que además supone una respuesta a la demanda que nos hacen los ciudadanos.